Este es uno de los ejercicios que podemos mejorar con el niño a mejorar su técnica La coordinación, la psicomotricidad gruesa, fina, todo eso se ejercita pero con un entrenamiento, sobre todo con una persona que no ha visto a ningún entrenador por lo general todos alargan la bola reglamentaria que se usa en las cartas pero no, yo he visto ensayar los toques y sobre todo que te lo he hecho automáticamente ni lo veías y ya la gente, ese será el secreto de los jugadores europeos que prácticamente tienen la pelota pegada a los pies pero no es porque ellos tengan algo de magia, es lo que han entrenado muchísimo y yo también, toda tu adversidad, todo lo que has aprendido en Europa la comunidad también va a seguir locando ¿Cómo hacemos para encontrarte? Tienes una página de Facebook donde podemos, de repente, seguir en contacto y sobre todo iniciar de una vez esta capacitación, este entrenamiento y sobre todo con base sólida Sí, me pude pensar todo en este método para ya comenzar y retrapar, ¿no? todos estos 30 años perdidos, ¿no? Claro, aparte de que esto solamente es una parte de todas las capacitaciones de entrenamiento que también brinda brinda que estas cosas están haciendo realmente diferentes a la que se han hecho en la vida Sí, así que me dicen, sí, estoy también, que voy a mostrar en el colegio de Pedro de la Barte y he mostrado en el círculo esportivo italiano que hubo una buena demostración y que las padres, sobre todo, quedaron maravillazos con él también me he presentado al colegio, al colegio de la policía, un colegio pequeño pero los padres lo tomaron a bien y otra, otro fue más de, bueno, apretando la pregunta hay una cosa, vamos a felicitar, porque muy pocos peruanos llegan a este nivel científico como se puede decir, pero no fue mejor, como en general seguimos al jugador que fue exitoso pero en atrás del deporte existe la ciencia y eso es la primera mitad de Javier es un técnico guafa acá en Perú y sobre todo con su corazón tan grande que quiere un proyecto de ese concepto de conciencia querido Javier, gracias por habernos dedicado en este momento del tiempo y seguramente cuando te vamos a estar encontrando recuerdan ingresar a su página de Facebook, cual es su página de Facebook bueno, ahí en la página de Facebook me encuentran como Javier López y no se olviden entrar, más que todo, si quieren comunicarse conmigo el correo electrónico es foodacademy.com y ya con todo gusto estaré ahí entonces ya lo sabes, ingresa a Facebook o toma nota del correo electrónico de Javier López, el creador refuerzo peruano que va a estar hasta la primera semana de julio que en una próxima entrevista nos preparará con todos ustedes gracias nuevamente Javier éxitos, bendiciones y sobre todo mucha energía y para terminar, quiero agradecer a todos los que nos han apoyado y también a este pueblo lindo de Comas quisiera dejar un balón que trae un balón UEFA que usted lo ha regalado a un niño que sea del distrito de Santa Lomila yo no sé, yo no sé si ustedes ya elegirán al niño y le entregarán y espero que ese niño domine entonces, entre las personas que marquen el CESA 8304 van a poder acceder, entrar a un registro y soltaremos ese balón muy importante yo sé que encontrando así cualquier balón es una mejor opción claro, y justamente la talla de los niños de categoría 10 años como fue, muchas gracias a todos por su regalo, bendiciones y nosotros vamos en breve a parte y por eso vamos aquí, gracias a la gente